Hola amigos de autosdeprimera.com, bienvenidos, seguimos acá en el salón del automóvil de Bogotá 2016. En este momento estamos en el stand de Kia, que nos tiene una gran sorpresa. Estoy con Alex Tobón, piloto de pruebas de la marca. Y bueno, Alex, ¿cuál es la gran sorpresa que tiene Kia en el salón del automóvil de Bogotá 2016? ¿Qué tal amigos de Autos de Primera? Efectivamente, Kia Motors ha traído su Soul EV, la nueva tecnología del auto 100% eléctrico, cero contaminantes ya disponible en Colombia a partir de hoy. Bueno, o sea, es una gran sorpresa ahora los vehículos eléctricos de Kia los podemos conseguir en Colombia. Es totalmente cierto, se pueden acercar a cualquiera de las vitrinas de nuestros concesionarios Kia Motors en el país y encontraron un Soul EV. Bueno, listo, entonces vamos a conocer el nuevo Soul EV, que EV es vehículo eléctrico, ¿no? 100% eléctrico, vamos a conocerlo y a ver todos los detalles. Bueno, Alex, hablamos de EV, o sea, 100% eléctrico. Es correcto, Soul EV es electric vehicle, pertenece a la dependencia que Kia Motors ha denominado EcoDynamics. Es un departamento independiente donde lo que pretenden es desarrollar todas las tecnologías eléctricas, híbridas y de plug-in de la marca. Recordemos que Kia Motors lleva alrededor de 5 años trabajando en esta tecnología y tenemos vehículos eléctricos, híbridos, plug-in y de células que trabajan con hidrógeno. Kia Motors está a la vanguardia y siguiendo el mismo camino de los grandes competidores de automóviles a nivel mundial. Bueno, Alex, físicamente el carro es similar al Soul que vemos en las calles en Colombia. Claro que sí, está fabricado bajo la misma plataforma del Soul convencional de motor a combustión, cambia que ahora tiene un motor 100% eléctrico. Las dimensiones son exactamente las mismas, el espacio interior exactamente igual, pero este, por ser EV y por tener una tecnología muchísimo más avanzada, viene con un equipamiento superior al que vemos, inclusive para calle. Bueno, listo, ya enseguida vamos a ver en el interior todos los detalles que trae el Soul EV, pero bueno, seguro todos están muy quietos y quieren saber el precio de este vehículo porque ya está disponible en las vitrinas de Kia. Claro que sí, el precio arranca en 144 millones 900 mil pesos. Kia Motors Colombia ha decidido ofrecer un 5% de descuento por ser feria y como incentivo para que la gente cambie la mentalidad del motor de combustión a nuestro nuevo Soul EV. Bueno, vamos a contarles poco a poco cómo funciona el vehículo eléctrico, o sea, ¿yo lo puedo conectar en la casa y cargarlo perfectamente en un enchufe o cómo sería ese sistema? Claro que sí, el Soul EV tiene tres maneras de conectarse y de recargarse. Tenemos una a la que denominamos una carga rápida que está hecha basado en el principio de electricidad de alta carga y de rápida. Las electrolineras son el mejor ejemplo de ellos, donde puede cargarse en una hora al 100% o en 30 minutos al 80% de su capacidad. De hecho, en Colombia ya tenemos electrolineras. Claro que sí, en Bogotá contamos con electrolineras. Medellín también es otra ciudad que ha estado a la vanguardia en energía renovable y vehículos eléctricos. Alex, ¿cómo hacemos para explicarle a la gente que como es eléctrico, cómo se miden los caballos o cómo se mide la potencia? La potencia se mide en kilowatts, pero también podemos hacer una traducción. Y este vehículo nos entrega 109 caballos de fuerza y la gran ventaja que tiene es que todo este poder está disponible a partir del momento en el que pisas el acelerador. O sea, ¿tiene el torque? ¿Es inmediato? El torque es alrededor casi 300 newton de torque y te lo entrega en un instante. Bueno, ¿y qué autonomía tengo yo en este vehículo? ¿Cuántos kilómetros puedo recorrer? Las pruebas que se han realizado para el mercado colombiano nos arrojan 200 kilómetros de recorrido con su carga útil. Obviamente, como funciona con baterías de última tecnología, que de hecho son de polímero de iones de litio, puedes hacer que dure más si también ayudas con una conducción ecológica. Ah, o que también depende mucho del sistema de manejo que uno tenga. Indiscutiblemente. Aunque nuestro vehículo es 100% eléctrico y ecológico, tiene gestores electrónicos que te ayudan a conducir mejor. Que te van haciendo un coaching, que te van diciendo cuál es la mejor manera de encontrar un óptimo rendimiento. Bueno, Alex, una pregunta que seguramente muchos se hacen es ¿por qué los vehículos eléctricos, los rines son como diferentes? O sea, ¿no son distintos a los de los vehículos normales? No pueden ser convencionales porque estos están diseñados para que sean mucho más livianos, aerodinámicamente, mucho más compactos, para que no generen ruido y que su peso sea menor. Bueno, perfecto. Las preguntas a todos los seguidores que están conectados en este momento, vamos a estarlas respondiendo en este momento o posterior a que termine el video en vivo. La verdad es que es un vehículo muy atractivo. La carrocería es igual al Soul que ya conocemos en las calles, pero pues tiene esa autonomía de más de 200 kilómetros que es espectacular, ¿no? Claro que sí. Y además contamos con unos plus y gadgets electrónicos. Contamos con Smart Key. ¿Vamos a gustarlos? Claro que sí. A ver, ¿cuáles son? Cuéstrame uno, por ejemplo. Lo primero que tenemos es, como contamos con un Smart Key. ¿O sea, la llave? La llave inteligente es esta. Se puede desacercarte. Esta es nuestra llave inteligente. Listo. ¿Cómo funciona esa llave? Esta llave, al acercarte al vehículo, él reconoce y te hace la bienvenida. Hay apertura de los retrovisores plegables eléctricamente y tienes ya dentro del interior el vehículo preparado para que tú puedas acceder e ingresar a él. Puedes acceder utilizando el botón ubicado en alguna de las puertas delanteras o en la puerta del porta equipaje. ¿Vamos a ingresar? Creo que sí. Ingresamos al vehículo. Algo particularmente interesante del Soul EV, además de estar en la plataforma del Soul, es que muchos de sus componentes y materiales son o ecológicos, algunos son hechos de celulosa, de fibra, de caña, de azúcar, son hipoalergénicos, como los recuadros de los mandos del radio, del aire acondicionado. La gran sensación del Soul EV es que al encenderlo, escuchas esto. Nada. Nada. Simplemente se enciende con el botón de Power, que lo ven ahí, y simplemente, pues, bueno, ¿cómo es uno para saber si está encendido o está apagado? Porque en el cristal, en el cuadro de instrumentos, que es con tecnología OLED, que es la tecnología LED que ya conocemos, pero un paso más, mucho más avanzada, de mayor eficiencia, empiezas a encontrar un cuadro de instrumentos que te va a decir la cantidad de kilómetros disponibles que tenemos nuestra carga de batería y tenemos varios submenús que nos entregan la eficiencia a la que el vehículo puede llegar. Por ejemplo, en este momento tengo una autonomía de cuánto? En este momento puedo recorrer 148 kilómetros hasta llegar al próximo estado de carga. Estamos a cero kilómetros por hora porque el vehículo no se está moviendo. Y otra función principal, ves el indicador ECO en el cuadro de instrumentos. Sí, correcto. En todo momento trata de gestionar la mejor conducción que puedas. Bueno, Alex, me decías ahora que acá en el salón de automóvil tenemos un vehículo de estos para probarlo. Bueno, los invito a todos. Tenemos uno de nuestros vehículos EV. Pueden acercarse, probarlo y van a quedar asombrados de la potencia, el performance del carro, el rendimiento y la suavidad de marcha que tiene el Soul EV. Bueno, aquí estamos viendo los mandos, los cambios. Sí. ¿Qué es eso de DB? En fin, cuéntanos un poco. Correcto. Nuestra caja de cambios es una caja no convencional, sino que es una caja de marchas progresivas. En realidad no sientes ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. O sea, aquí no hablamos de que no es EVT, automático, tiptrónico, nada. Correcto, es un motor eléctrico, como tal simplemente vas a tener un giro constante. Tenemos como en las cajas convencionales, el parqueo, la reversa, el neutro, el drive para hacer una conducción normal y algo muy particular, la B es el braking mode, es el modo de regeneración de energía. También este vehículo te ayuda a conservar más la energía. Cada vez que presionas el freno o retiras el pie del pedal del acelerador, él regenera energía. Bueno, perfecto. ¿Qué equipamiento trae o qué diferencia en equipamiento puede tener un solo normal? Empezamos por 6 airbags, tenemos control de tracción, tenemos control de estabilidad, tenemos asistente en pendiente, tenemos el bus, tenemos además un controlador y un gestor electrónico que en todo momento regula la carga de la batería. Recordemos, soy 100% eléctrico y utilizo dos cargas. Utilizo una carga para mi batería principal que tiene 3.500 ciclos de vida útil, eso es aproximadamente 350.000 kilómetros. Y tengo una batería de 12 voltios convencional para hacer las demás actividades, el radio, el aire acondicionado, las luces y demás. Bueno, listo. Alex, recordémosle a todos los que están conectados en este momento, ¿cuánto vale y cómo medimos el poder del carro? O sea, ¿cómo hacemos para saber cuántos caballos tiene y qué autonomía nos da el vehículo? El vehículo tiene 109 caballos de fuerza que se entregan inmediatamente solo con pisar el podal del acelerador, tiene una autonomía de 200 kilómetros para recorrer, obviamente depende de los modos de conducción, es evidente. Tenemos además un torque que sobrepasa los 300, inclusive, perdón, está próximo a los 300 newton metros, es una máquina, de verdad que sí, es una máquina. Eso no da un vehículo turbo, ¿no? O biturbo. En teoría no sería así, el motor que más se acercaría para poder tener este tipo de comportamiento sería un motor entre los 1.600 centímetros cúbicos a 2.000 centímetros cúbicos. Listo, bueno. Alex, ¿qué otro gadget tiene este vehículo? Tenemos algo particular e interesante del carro, es que toda la parte electrónica se mejoró comparado contra el Soul EV, ¿sí? Entonces tenemos ahorita autolining, tenemos calefacción en el volante de dirección, tenemos calefacción en los asientos delanteros y podemos seleccionar además si al aire acondicionado queremos que sea solo para el conductor o para los pasajeros restrantes. Nuestra batería está ubicada sobre el vehículo debajo de los asientos del conductor y el copiloto sin que tengamos que sacrificar espacio de carga. Bueno, recordémosles a todos los lectores o seguidores que están conectados en este momento que los vehículos eléctricos en Colombia tienen un gran beneficio y es que no tienen pico y placa, ¿no? No tenemos pico y placa, además están trabajando para poder tener varias garantías a nivel de impuestos, es uno de nuestros principales fuertes, es la economía. Este vehículo logra ser 75% más económico que un vehículo de combustión interna similar. Y no solo eso, sino 100% ecológico. Exactamente, la vida útil está garantizada para muchísimos años, recordemos tiene un costo de 144.900.000 pesos y Kia Motors Colombia te ofrece un bono de 5% de descuento por estar en la feria en el Salón del Automóvil. Bueno, así que todos bienvenidos al Salón del Automóvil de Bogotá, no olviden pasarse por el stand de Kia, estamos en el pabellón 8. Pabellón 8, correcto, en el segundo nivel, 27 vehículos disponibles y ahora con mi primicia de Soul Living. Ok, vamos a mostrarles acá rápidamente para que los que no pueden venir o están en otras ciudades de Colombia conozcan un poco el pabellón de Kia. Ellos además tienen varios vehículos en exhibición, está en este momento lleno, total, la verdad está lleno, además el stand es muy bonito. Y aquí terminamos con nuestro Soul EV, vehículo eléctrico, 100% eléctrico y 100% recomendado. No olviden seguirnos en nuestros canales de redes sociales, estar al tanto también en las noticias del portal autosdeprimera.com. Recuerden, arrobaautosdeprimera en Twitter, arrobaautosdeprimera en Instagram y este video también más tarde o mañana podrán verlo por YouTube, en nuestro canal de YouTube, Autosdeprimera1000. Gracias a todos por estar conectados, pronto les tendremos más primicias, más lanzamientos del quinceavo Salón del Automóvil de Bogotá 2016. Gracias.